Pueden verse fuera de la vivienda, hemos hecho gestiones hoy, hemos hablado con el banco y con la Caixa y la Caixa me ha dicho que sin problema, que Margarita entre tranquila al hospital, que mañana mismo, porque ya da orden, pero mañana paralizan la orden de desahucio, así que... Yo creo que hoy lo tenemos que hacer. Te digo que eso de que he entrado con mal pie, nada de nada, he entrado con muy buen pie porque acabamos de parar un desahucio que se va a producir el lunes en esta ciudad. Así que eso es entrar con buen pie. Pues... no, la verdad que... no te explico. Ese es un zapato que yo lucido en mi embarazo. Que lógicamente en el embarazo todas las mujeres se nos inflaman un poco más los pies, tener las tiras un poco más separadas. Y bueno, estaba un poco incorporada, sentada, y cuando me levanté que me dijeron que fue alcalde, salieron los peñiques y ya está. Lo que le puede pasar a muchas mujeres. A los hombres no, que no usan zapatos de tiras. Que yo no sé lo que importa que tiene. Que lo ha encontrado aquí al lado. Enseñalo, señora alcaldesa. Que lo enseñe la señora alcaldesa, por favor. Vamos a ir a...